Con el objeto de cumplir con lo establecido en ley, durante la sesión ordinaria del miércoles 9 de abril, los diputados al Congreso de la República aprobaron el Acuerdo 16-2018, por medio del cual convocan a universidades y colegios profesionales para integrar la Comisión de Postulación que deberá presentar una nómina de seis candidatos para Jefe de la Contraloría General de Cuentas, cuya elección se celebrará a finales del presente año. Por otra parte, se aprobó el acuerdo que declara clausurada a partir del 15 de mayo la primera fase del período de sesiones ordinarias del Congreso de la República, según el artículo 158 de la Constitución Política de la República. El receso ayudará a intensificar el trabajo de las comisiones legislativas. Como parte de la Agenda Legislativa, magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron invitados por el presidente del Congreso, junta directiva y jefes de bloque para que explicaran los beneficios de la Iniciativa 5311, Ley de Aceptación de Cargos, presentada por la referida Corte en julio de 2017. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, miembros de la Comisión del Deporte y diputados que participaron en la elaboración de la Iniciativa de Reformas a la Ley del Deporte, se reunieron con representantes de la FIFA, quienes agradecieron a este alto organismo del Estado la aprobación de la referida norma que ayudará a levantar la sanción al fútbol guatemalteco para que participe en torneos internacionales. El Congreso de la República está trabajando para usted.